Los gigantes del Cibao renovaron el contrato de los lanzadores Ángel Sánchez, Willy Peralta y Fernando Rodney, además del jugador del cuadro Melvin Mercedes para las próximas dos temporadas. El regreso de los veteranos jugadores fue dado a conocer por el gerente general Luis Urueta, al tiempo que destacó la buena disposición de seguir en la franquicia que tuvieron los cinco gigantes.